¡Pica, pica! Pican, pican los mosquitos, pican con gran disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en el... Y cuando yo era chiquitito, me llevaron a un pantano. Saludando a los mosquitos, me picaron en la... ¡Madre mía, qué paella! El mosquito se equivoca. Y al querer darme un besito, me ha picado aquí en la... Otras lleva el futbolista. ¿Cómo fue posible que... Justo cuando iba a pisarle, le ha mordido hasta en el... Pican los mosquitos, pican los mosquitos, pican los mosquitos, pican los mosquitos, pican, pican los mosquitos. ¡Pican, pican los mosquitos, pican con gran disimulo! Unos pican en la cara y otros pican en el... Y cuando yo era chiquitito, me llevaron a un pantano. Saludando a los mosquitos, me picaron en la... ¡Madre mía, qué paella! El mosquito se equivoca. Y al querer darme un besito, me ha picado aquí en la... Otras lleva el futbolista. ¿Cómo fue posible que... Justo cuando iba a pisarle, le ha mordido hasta en el... Pican los mosquitos, pican los mosquitos, pican los mosquitos, pican los mosquitos, pican, pican los mosquitos. Llegó la cumbia del batido de chocolate Yo me lo pido y lo comparto contigo Yo no soy de té, no me va el café ni tampoco el mate Yo quiero mi batido de chocolate Es lo que a mí me gusta, lo que me late Para que me alimente y que me hidrate Yo quiero mi batido de chocolate Nada de pistacho ni de tomate Yo quiero mi batido de chocolate Es lo que a mí me gusta, lo que me late Para que me alimente y que me hidrate Yo quiero mi batido de chocolate De chocolate, no de vainilla De chocolate, no de limón De chocolate, no de pastilla De chocolate, no de melón Yo te invito Yo te invito Llegó la cumbia del batido de chocolate Yo me lo pido y lo comparto contigo Yo no soy de té, no me va el café ni tampoco el mate Yo quiero mi batido de chocolate Es lo que a mí me gusta, lo que me late Para que me alimente y que me hidrate Yo quiero mi batido de chocolate Hola, hola, hola Vamos a jugar Al juego de las caras Que es sensacional Presta atención Mírame bien El juego de las caras Vamos a aprender Feliz, feliz Como una perdiz Triste, triste, triste Porque ya te fuiste Enojado Porque me has mojado Sorpre, sorprendido Porque escucho un ruido Temeroso Temeroso Pero abrazo al oso Amoroso Como eres tú El oso dudú Hola, hola, hola Vamos a jugar Al juego de las caras Que es sensacional Que es sensacional Presta atención Toma, hola, 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 hola Temeroso, pero abrazo al oso Amoroso, como eres tú El oso du du Todos los patitos se fueron a nadar Y el más pequeñito se quiso quedar Su madre enfadada le quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar Todos los patitos se fueron a nadar Y el más pequeñito se quiso quedar Su madre enfadada le quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar Los patitos en el agua meneaban la colita Y decían uno al otro, ¡ay qué agua tan fresquita! Los patitos en el agua meneaban la colita Y decían uno al otro, ¡ay qué agua tan fresquita! Todos los patitos se fueron a nadar Y el más pequeñito se quiso quedar Su madre enfadada le quiso regañar Y el pobre patito se fueron a nadar Y el pobre patito se puso a llorar Y el pobre patito se fueron a nadar Y el pobre patito se fueron a nadar Gracias por ver el video. 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 Lola Es la que mola Duermete y 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